¿Qué es la violación de la nena? Se había enviado a otra compañerita, amiga, se habría establecido alguna irregularidad en el seno intrafamiliar de la persona que hoy está imputada. El imputado de esta causa es el padrastro, que ellos viven acá en Ingeniero Jacobacci. Ante esa situación se formalizó la denuncia, se puso en funcionamiento el protocolo que corresponde y a raíz del protocolo se procedió posteriormente a la detención inmediata del supuesto autor. A la fecha no pudimos contar con la presencia de la madre porque la madre coincidentemente está en una situación oncológica internada en General Roca. Y el papá biológico de la menor habría fallecido hace algún tiempo atrás. Por lo tanto, inmediatamente le ponemos en conocimiento al juzgado que interviene, que es el juzgado de intrusión número 6, a cargo del doctor Tomás Burgo de San Carlos Badriloche, y la Fiscalía Temática número 1. También interviene el juez de minoría de familia también. Bueno, juntamente con promoción familiar de acá de la localidad, llevamos a la menor para su examen ginecológico, y bueno, esperamos los resultados de esta revisación médica. Gracias por ver el video.